Quiero aprender a hacer arroz blanco, pero en vez de hacer arroz, en vez de escribir hacer puso. Quiero aprender a hacer arroz blanco. ¿Alguien que me dé consejos? ¿Entendieron? Entonces contesta. Muy bien. Lucha por tus sueños. La identidad o género, ahora es algo que tú decides. Si quieres el arroz, frijol, lenteja. Es tu decisión. Vos podés ser lo que querés. ¿Vos te sentís arroz? Sos arroz. Si querés sentir lenteja, porque dijo, quiero aprender a hacer arroz. Si quiero hacer arroz. ¿Está bien? Es tu idea. Es bueno, es bueno. Ya, esto es el colmo, ¿vieron? Ya está. El otro quiere ser así. Ya no se sabe qué decir.